Oye, llegó Tatín, el momento esperado para los saludos, dímelo Tatín. Bueno, yo voy a empezar con Bionet, que la voy a saludar, porque nos trajo comida de pollo, pollo pico rico. De pico rico, Bionet, es nuestra amiga. Y yo vivo en Coupe y mañana abren una tienda allí al ladito. Oye, ¿verdad que van a abrir allí mismo en Coupe, pico rico barbecue? Qué rico. Gracias, Bionet, te queremos. Bueno, tú me avisas cuando mis 30 segundos, porque son muchos los nombres, a la una, y me lo sé de memoria en la cosa. Ok, a la una, te lo sé de memoria ya, practicate ya todo el día. Cuidado, cuidado. Dale, dale, a la una, a la una, a las dos y a las tres. Socorro de Junco, Cocó, papá de Pedro Burgo, Adrián Quiñones, Joel Santiago, Luis de Soto, Lidia Harrison, Dionisio Delgado, Melvin, Roberto Torres, pásame la página de mi memoria. Luis Ocasio, Tajelía, Yailín, Sandra, José, Carlos de Río Grande, Deli Andino, 42 años de matrimonio. Beren Vegabaja, Migdalia Berrío, Carmencita. ¡Tiempo ya, Tatín, ya! Carmencita. Vamos a una pausa, vengo ya. Mira, mamá de Félix, pues, Margarita. Tiene la carrera de Neberita, Yailín. Oye, esto sigue la carrera de Neberita, la más esperada. Ya me invito en vivo aquí en Puerto Rico. Gana, ya regresamos.